El proyecto de la comunidad de Guadalupe y el proyecto de la comunidad de Guadalupe de la UNF, de la Unidad de Turismo y el proyecto de la comunidad de Guadalupe La gente se ha organizado con una jerarquía porque no se ha competido Por ejemplo, la banda de la comunidad se valen unos 30 mil o 25 mil Si no me salen, la gente se ha organizado En este momento, la gente se levanta por lo que no se ha organizado Inclusive, en el baile, nos sentimos a la iglesia. La señora nos sentó a la pelota, hasta la sapa, la sombra. Nos sentimos a la iglesia. Nos sentimos a la iglesia. Y nos sentimos a la iglesia. Y nos sentimos a la iglesia. No, en el 25 de abril, al 15 de agosto, nos sentimos a la iglesia. Nos sentimos abuelos a la iglesia. Pero nunca nos sentimos al sonido. Y solamente nos sentimos al solucionista. Tu nos sentimos al solucionista. Sinceramente, pero nos sentimos abuelos a la iglesia. Não é nariz tanto el sol. Y así, No, 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 no. No, no, no. Este es el tiempo que se va a tener en cuenta y se puede servir. No nos ayudan, no nos ayudan los servicios. No nos ayudan en la educación, no nos ayudan. No nos ayudan en la educación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.